Un minutito para que la gente llegue, ya estamos subiendo rápido de personas. Tenemos más de 80 personas ya en línea. Ahora más de 100 personas en línea. Muchas gracias por su presencia hoy con nosotros. Bueno, ahora más de 150 personas. Entonces, yo voy a comenzar el evento. Soy Susan Stein, especialista de programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos. Muchas gracias a todos por su presencia hoy. Ya tenemos casi 200 personas en línea con nosotros. Esta serie de seminarios en línea bilingüe está organizada y ofrecida por el Centro para el Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estadal de Colorado y los Programas Internacionales del Servicio Forestal. Apoyándome hoy en el chat es Ryan Fincham, el co-director del Centro para la Gestión de Áreas Protegidas y su otro co-director, Jim. Y también tenemos Erin Hicks, que está apoyándonos con la tecnología. Muchas gracias a Erin, Jim y Ryan. Quiero brindarles a todos una breve descripción general de esta serie de webinars. Y luego entramos rápidamente en el tema que los han traído a todos aquí hoy. El turismo en áreas protegidas y nuestra conversación con nuestro increíble panel de especialistas. Esta serie de seminarios en línea bilingüe tiene dos partes para 2020 y 2021, centrados en cuestiones de áreas protegidas mundiales, titulada Áreas Protegidas para Todos. La parte 1 es Construyendo la Residencia, estos de ahora, con agosto hasta octubre de 2020, turismo en áreas protegidas, resiliencia financiera y la evolución del papel de guardabosques. En parte 2, Equidad y Inclusión, de febrero a abril 2021, el tema incluye liderazgo, equidad y la accesibilidad. Nuestro propósito para esta serie de seminarios es hacer ganos de tener un espacio para compartir y conectarnos durante estos tiempos difíciles. Estos webinars serán conversaciones en lugar de presentaciones formales. Esta idea es proporcionar un espacio para intercambiar y discutir buenas ideas y, con suerte, ayudarnos a reimaginar cómo podemos volver, no a la normalidad, sino a mejor una vez que ya hemos superado esta pandemia. Garantizar que nuestras áreas protegidas se convierten mejor y que los administradores estén mejor equipados y conectados, y que nuestras áreas protegidas sirven mejor a todas las personas. Esperamos que esta serie de seminarios contribuya de manera pequeña, pero significativa a estos grandes objetivos. Vamos a hacer 12 webinars en total, 6 en inglés y 6 en español. Lo invitamos a estar a través de nuestro sitio de web de la universidad y la página de Facebook y registrar para cualquier de las sesiones que les interesen. Estamos transmitiendo a través de Zoom y Facebook en vivo, y por lo que deberíamos poder recomendar a todos que estén interesados en participar. Veo que estamos empezando a tener bastantes personas, ya tenemos más de 200 personas en línea. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por estar aquí y acompañarnos hoy. Tantos webinars en este momento y les agradecemos de elegir nuestro. Al iniciar esta sesión, nos gustaría pedirles que utilicen la función de chat para hacernos saber dónde están ustedes y algo de ustedes que tienen esperanza. La esperanza es algo tan criticado en este momento. Al comenzar con nuestros panelistas, si tienen preguntas para ellos, nos gustaría pedirles que utilicen la función de preguntas y respuestas que se pueden encontrar en su panel de control. Esta sesión estamos grabando y proporcionando un enlace en la sesión grabada en la página web, junto con las respuestas a cualquier de las preguntas que no pudimos responder hoy. Ryan está supervisando las preguntas y nos ayudaría a organizar algunas de esas preguntas que se les harían a nuestros panelistas hacia el futuro de esta sesión hoy. Karen también está brindando apoyo técnico, así que si uno de ustedes tenga problemas, pueden hacer un chat privado con ella para ojalá resolver el problema. Así seguimos adelante y comencemos a hablar sobre el turismo protegido. Me imagino que muchos de ustedes se unen a nosotros están trabajando en áreas protegidas por apoyando a comunidades que dependen en el turismo para ganarse la vida. Hemos invitado a un grupo de panelistas de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica para platicar con nosotros sobre su experiencia durante la pandemia y sobre lo que esperan más allá en 2020. Ahora presentaré a todos los panelistas y luego les daré a cada uno unos minutos para brindarnos una breve descripción en general de su trabajo en actual. Primero tenemos Toby Bloom. Toby es gestor del Programa Nacional de Turismo e Interpretación por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Tenemos Verónica Santamaría, directora del Uso Público Parque Nacional Galápagos en Ecuador. Y por último tenemos Ana Baez, consultora sobre turismo sostenible en Costa Rica. Toby, voy a dar a usted primero la palabra para hablar un poquito sobre su trabajo actual. Bueno, gracias Susan. Como Susan dijo, mi trabajo normal, soy la gerente o gestora de programas de turismo y interpretación ambiental para todos los bosques y áreas de grama nacionales. Pero cuando empezó COVID, yo estaba en un trabajo temporal como directora de recreación para los estados de Nuevo México y Arizona. Entonces, al principio de todo eso, realmente estábamos en campo tratando de averiguar cómo balancear las visitas nuevas. Incluso a la gente que siempre han estado viniendo a los bosques nacionales. Pero también, al principio de todo esto, la única cosa de hacer fuera de estar en casa fue ir afuera. Entonces, estábamos recibiendo mucho más visitantes que normal y también visitantes que no tenían quizás experiencia sobre el comportamiento normal de estar en un bosque nacional con otros visitantes. Entonces, encima del comportamiento normal de estar en un bosque nacional, también teníamos el nivel de social distancing, distancia social, como lo están diciendo en español. De hecho, no lo he preguntado. Pero de hecho, todos estos niveles de muchos visitantes y gente tratando de tener una experiencia afuera, pero también quedarnos seguros de salud y también de los visitantes y los empleados. Entonces, mucho de balance. Gracias, Toby, uno de los participantes en el chat nos informó que es distanciamiento social. Gracias, distanciamiento social. Gracias. Ok. ¿Veronica, nos puede compartir qué está haciendo en actual con su trabajo? Buenos días con todos. Súper contenta de estar aquí. Sí, agradecida por la invitación, tanto a la Universidad Estatal de Colorado como al Servicio Forestal de Estados Unidos. Yo estoy a cargo de la Dirección de Uso Público del Parque Nacional Galápagos, viviendo un poco más de 20 años en Galápagos. Y bueno, ha sido muy complejo como manejadores del área protegida poder enfrentar esta emergencia. Nosotros estuvimos en aislamiento, digamos, desde el 15 de marzo hasta la última semana de mayo. Ya en estos meses de junio, julio y agosto, hemos ya estado trabajando continuamente con nuestros programas de manejo. El parque ha estado trabajando ya continuamente con sus programas de manejo. Nosotros concretamente desde el uso público trabajando mucho en la elaboración de lineamientos, de protocolos, justamente para poder asegurar que nuestros visitantes puedan, se les pueda garantizar todos los, todas las medidas de bioseguridad para visitar las áreas protegidas. Al ser un archipiélago, nuestro aislamiento geográfico dificulta bastante que podamos tener muchos visitantes. Entonces, contrario de lo que nos contaba Toby, nosotros sí hemos tenido una disminución enorme de la visitación. Pero también estamos trabajando con la comunidad local también para establecer espacios y mayores accesos al área protegida. Eso en breve rasgo es lo que hemos venido trabajando en estos últimos meses. Gracias, Veronica. Y Ana? Buenos días. Un gusto saludarles desde Costa Rica. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por esta programación que es absolutamente fundamental para todos, por lo menos aquí en América Latina. Bien, nuestro trabajo desde Turismo y Conservación Consultores, como una empresa que se dedica a dar asesoría técnica, sobre todo a las áreas protegidas y al sector privado en temas de sostenibilidad, en temas de buenas prácticas, encadenamientos productivos, fortalecimiento de las capacidades locales y todo lo que son normas de certificación y demás. Pues tenemos más de 15 años de estar trabajando sobre esta metodología. No es más, salió al internet, cada uno se fue para su casa y desde ahí tenemos ya bastante experiencia. de estar trabajando a través de todas estas plataformas que nos han permitido la comunicación más efectiva. Y en el caso nuestro también desde marzo que se decretó el cierre, pues hemos estado trabajando desde casa. Teníamos dos proyectos muy, muy importantes, uno en Costa Rica y otro en Patagonia, Argentina, que fueron inmediatamente suspendidos, implicaban visitas también hasta las áreas protegidas y por supuesto que no pudimos involucrarnos. Entonces tuvimos la oportunidad de involucrarnos con un nuevo proyecto para las áreas protegidas del Caribe Sur de Costa Rica y en eso nos estamos enfocando parte de nuestro tiempo, aprendiendo y diseñando nuevas herramientas de cómo trabajar a distancia, tanto haciendo visitas a las áreas protegidas vía internet con compañeros que sí están en la región y los otros colegas que sí están en la región y los otros colegas que estamos desde las casas haciendo visitas y revisiones técnicas vía internet. También hemos trabajado y diseñado metodologías para poder hacer consultas técnicas con las comunidades y nos ha resultado sumamente exitosos y enriquecedores. Sí requiere mucho más tiempo, sí requiere mucha más creatividad, mucha innovación y generar mecanismos que hoy más que nunca, aunque siempre ha sido nuestra aspiración poder aportar cosas prácticas que permitan implementarse lo más pronto posible, este trabajo nos está dando también toda la alimentación de cómo atender y cómo juntar las condiciones actuales hacia lo que va a venir en la propuesta de un turismo que creo que vamos a discutir más adelante y por eso no me abuso con el tiempo. Pero importante, la otra parte ha sido participar muchísimo en webinars, creo que ha sido un espacio enorme de intercambio de información, por lo menos dos veces por semana he tenido el privilegio de estar participando alrededor del mundo y actualmente también estoy haciendo una asesoría, trabajo para la Organización Mundial del Turismo en el programa Academy y hacemos una asesoría para un destino turístico sustentable en Colombia Británica, en Canadá. Trabajo de auditoría para hacer una certificación en un destino en su organización, el GMO para ser certificado. Todos han sido aventuras muy importantes porque nuestro trabajo es en el campo, es estar a la par de ustedes con las áreas protegidas, discutiendo, encontrando mejores opciones, trabajando con las comunidades y estar desde casa porque no hemos salido, no hemos podido viajar, ha sido un gran desafío, pero no me quejo. Ha sido excelentes lecciones, muchos procesos de reflexión y seguimos con toda la buena disposición de ojalá poder estar pronto allá afuera. Gracias, Ana. Creo que usted ha hablado un poquito de la próxima pregunta que es, ¿cómo ustedes y sus instituciones están adaptando a la situación actual? Sé que en los Estados Unidos, como Toby mencionó, estábamos mirando que el número de personas visitando nuestros bosques está aumentando dramáticamente. En el otro lado, en el caso de Verónica y los Galápagos, el número de personas han bajado drásticamente por la misma razón. Aquí en los Estados Unidos la gente quiere viajar adentro del país y gente no puede ir a otros países como Islas, como la de Galápagos, para visitar. Entonces, quiero ver cómo ustedes están adaptando a esta situación. Bueno, yo puedo empezar. Como hemos dicho en los Estados, ahora estamos viendo visitas a los bosques nacionales en números como fin de semana de feriado, 4 de julio, memorial de lo que sea. Y estos son durante los días de la semana. Estamos teniendo visitación que es más alto que hemos tenido en la historia del servicio forestal. Entonces, estamos tratando de manejar estos números. Lo interesante es que, aunque la visitación está muy alto, todavía el turismo está bajo. Porque cuando pensamos en el turismo tradicional en las áreas naturales en los estados, estamos pensando en viajar en grupo. Entonces, si vamos a hacer rafting, canotaje, o estamos yendo en un tour de bicicletas, ese turismo todavía está sufriendo. Entonces, no quisiera confundir el hecho de que la visitación está muy alta en los bosques nacionales con el hecho de que todavía el turismo en el país está sufriendo. Lo que yo creo que está pasando, por lo menos en los estados, es que vamos a ver un cambio del rumbo del turismo. Entonces, vamos a ver menos turismo en masa, menos turismo en grupo, y más el turismo quizás de soledad, o los viajes de calle, road trip. Y podemos ver en algunas de las indicaciones donde el turismo está muy bajo, y eso es el turismo tradicional y el turismo en grupo. Y entonces, lo que vemos es muy alto salir en bicicleta. Ahora, en los estados, ni puedes comprar una bicicleta, porque no hay para comprar. Todos ya están comprados. Tampoco puedes comprar un RV. Esos vehículos recreativos, grandes, grandes, también han subido el tipo de ventas. Entonces, estamos viendo que hay diferencias en el tipo de turismo que está pasando. Entonces, a la vez que tenemos que manejar grupos muy grandes, también estamos trabajando con nuestras comunidades al lado de los bosques para asegurar que podemos ayudarles a apoyar con los sectores de turismo que realmente están sufriendo ahora. Los cuales serían hoteles, restaurantes y cosas así. Pero en estos últimos dos meses, hemos visto que esos lugares es justo donde la gente quiere hacer su turismo de este verano. Entonces, los números están cambiando y los números de qué tipo de turismo, eso está cambiando. Entonces, estamos tratando de manejar esos dos lados. Sí. Bueno, siguiendo yo desde la experiencia de Galápagos, bueno, mencionarles que a partir del cierre de las áreas protegidas de Galápagos y este aislamiento que tuvo durante varios meses, aprovechamos para hacer un monitoreo de 34 sitios de visita entre terrestres y marinos. En Galápagos ha pasado que prácticamente en 60 años estos sitios habían tenido siempre visitación. Era la primera vez en más de 60 años que no había visitantes. Entonces, esta era una oportunidad enorme para, junto con algunas organizaciones, poder establecer algunos, recoger información con algunos indicadores, como por ejemplo, presencia de especies focales, anidación en senderos, presencia de basura, también evaluación de nuestra infraestructura. Entonces, al no tener visitantes, lo que hicimos fue estas evaluaciones. Todavía no tenemos los datos, estamos en procesamiento de los datos, pero muy pronto también podemos compartir esa información. Y una vez que se abrieron las áreas protegidas ya en el mes de julio, a partir del primero de julio, como la visitación es mínima únicamente para los habitantes locales, nosotros la comunidad, tenemos como algunas medidas de ordenamiento principalmente y que nos permite, por ejemplo, dar mantenimiento a los sitios cercanos. Entonces, por ejemplo, hemos implementado que los días lunes tenemos cerrados los sitios de visita. Esto nos permite al equipo de guardaparques de campo, que es muy limitado, poder hacer todo el tema de mantenimiento, infraestructura. Hemos bajado el horario a una hora. Normalmente, las áreas protegidas están abiertas de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora estamos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. También estamos aprovechando para poder ver este espacio tan duro y tan difícil para la humanidad también como una oportunidad. Poder implementar acciones de manejo que nos permita organizar lo que para nosotros estaba siendo un reto como una visitación normal. Para darles una idea, en el 2019 Galápagos recibió más de 270 mil visitantes. De esos, estimamos que el 60% se quedan en los sitios cercanos a los centros poblados. Entonces, realmente la afectación económica de este target es muy alta. Entonces, en ese sentido, pero también teníamos algunos problemas relacionados con eso. Entonces, en sitios muy icónicos como Las Grietas, que es un lugar con un espacio bastante limitado, pero muy, muy bonito. Estamos implementando algunas medidas como aprovechar para que, con esta nueva venida del turismo, con este comienzo desde cero, poder apoyar para que todas estas visitas sean organizadas, utilizando operadores locales, utilizando únicamente el acompañamiento de guías. Y estas medidas las estamos implementando a nivel provincial en las tres islas pobladas que tenemos, que Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. Entonces, todas las visitas a nuestros centros de interpretación y algunos sitios van a ser únicamente a través de grupos organizados. Y hemos dejado las playas de libre acceso. Y tal vez también mencionarles que algunos datos importantes, creo que podemos afirmar que la economía de Galápagos depende entre un 80 y 90 por ciento del turismo. Entonces, el impacto ha sido muy duro. Más de 3.000 familias con empleo directo. Más, podríamos hablar de 3.000 a 5.000 familias con empleos indirectos del turismo. Toda la cadena de valor de la economía de Galápagos está relacionada al turismo. Entonces, la afectación ha sido importante. ¿Qué está haciendo la población o qué estamos haciendo? Muchas, muchas familias están implementando huertos orgánicos, por ejemplo. También se ha dado mucho el tema del trueque. Se está haciendo como una práctica muy común el trueque. Y también muchas organizaciones o todos quienes estamos con un empleo formal, lo que estamos haciendo también es aportando para que se entreguen canastas a las familias en situación de pobreza, porque lamentablemente ya tenemos una situación en que podemos decir que hay familias que ya están llegando a situación de pobreza por la falta de ingresos relacionados al turismo. Entonces, en ese sentido, para nosotros es una prioridad dar la mano a los operadores locales, a los guías turísticos, a todos en general, para poder aunar esfuerzos. Y parte de eso fue el establecer todos los protocolos junto con diferentes entidades. Formamos parte del Comité de Operaciones de Emergencia. Y hemos establecido protocolos en todos los ámbitos, desde lineamientos nuestros con medidas como las que ya mencioné, hasta implementación, por ejemplo, de pediluvios para ingreso de bioseguridad, para ingreso a los sitios de visita. En los temas de bioseguridad, para Galápagos no es nuevo el tema de bioseguridad. Nosotros, por el tema de las amenazas de especies introducidas, siempre hemos tenido estrictos protocolos de ingreso al archipiélago. La Agencia de Bioseguridad se encarga de esto. Entonces, para nosotros fue más bien reforzar estas medidas de bioseguridad y garantizar, de alguna manera, que el contagio sea menor. Solo para terminar, desde el primero de julio que se abrieron las áreas protegidas, hemos tenido alrededor de 140 visitantes entre nacionales y extranjeros. datos del primer semestre del 2019, tuvimos 167.000 visitantes versus 57.000 visitantes el primer semestre del 2020. Bueno, para compartir un poquito sobre Costa Rica y algunos países de América Latina, que es donde hemos tenido más presencia trabajando, igual tuvimos cierre completo y el país estuvo cerrado de fronteras. Es un país igualmente de actividad turística y de turismo de naturaleza sustentable principalmente. Así que la dinámica del impacto que ha generado la ausencia de visitantes en temporada alta, nuestra temporada terminaba a finales de abril, así que fue un impacto muy importante. Concentrándonos en la parte de áreas protegidas, fueron cerradas también como parte de todas las estrategias país y se abrieron hace aproximadamente unos dos meses, algunas de ellas y fueron paulatinamente abriéndose otras. Un proceso de ir aprendiendo, de ir experimentando cómo deberíamos de actuar y cómo va a responder la gente. Porque aquí estábamos concentrados hacia un turismo meramente nacional, el cual tiene una enorme presencia de por sí antes de tener turismo internacional. Así que considerando ese estrés que ya se venía generando de las personas de tener casi tres meses de estar muy aislados fue una respuesta importante, muy atractivo, tener un espacio natural que me permitiera poder visitarlo. Tuvo que implementarse protocolos que venían desde los ministerios de salud y eso es un estándar prácticamente para toda América Latina. Adoptar a través de las reglas que pone el ministerio de salud, las adopta los ministerios de ambiente y a su vez cada uno de los parques tenían que implementarla y acogerla de modo que pudiéramos contar con la seguridad que se requería para no exponer a los visitantes. Procesos que incluyeron capacitaciones en todos los sentidos que puedan imaginarse, adaptaciones físicas también para poder ofrecer y el cierre de muchas otras actividades dentro del área protegida. Se delimitaron, se hizo un aforo, una capacidad del 50% nada más. Y bien, con la expectativa de tener visitantes nacionales, tenemos que tener también muy presente que no es el mismo encadenamiento ni derrame a nivel de turismo como decían las otras colegas anteriormente. Estamos hablando que muchas de nuestras áreas protegidas en América Latina es más bien recreación, de gente que va y viene. Y con las regulaciones que teníamos en algunas comunidades, no se podía todavía abrir restaurantes ni facilidades. Eso vino un poquito después. Hemos estado en proceso de implementar ya más regiones turísticas y una de las acciones estratégicas que hizo el gobierno fue un acuerdo de pasar todos los días feriados a los días lunes, de modo que tuviéramos fines de semana más largos y eso incentivara a las personas a desplazarse a las diferentes regiones. No es fácil. En Argentina, por ejemplo, todavía no han abierto muchas de las áreas protegidas. Se tienen protocolos también. En otras áreas protegidas están apenas abriendo, como en la Amazonía. Y bueno, el proceso va a ser muy desafiante por varias cosas. Uno, porque en nuestros países turismo es una fuente generadora de ingresos para las áreas protegidas. En el caso de Costa Rica, representa el 33% del presupuesto nacional del sistema nacional de áreas de conservación. Eso quiere decir que para este año que viene estaremos sufriendo un recorte de un tercio porque obviamente tenemos precios diferenciados para la visitación nacional y no representa, nunca va a llegar a lo que teníamos en los años anteriores. Desafío en el cual la adaptación a las condiciones actuales y reales y las promisoras a venir independientemente que iniciemos el turismo internacional cuyas puertas se abrieron el primero de agosto. Ya estamos recibiendo algunas líneas aéreas de Europa y para el primero de septiembre recibimos algunos de los estados de Estados Unidos del Este y se espera pues de que el turismo inicie. Pero creo que nosotros, los que en América Latina principalmente dependemos de este turismo internacional, tenemos que tener muchísima precaución, mucha visión hacia el futuro porque el turismo va a seguir moviéndose a nivel nacional. Ayer precisamente leía un reporte de una encuesta que se publica en la revista Forbes hacia el mercado americano, que es uno de los mercados fundamentales para nuestra región y lo que decía es que hay una anuencia de viaje internacional de solo el 12% del mercado americano. Eso significa mucho, eso va a ser un impacto tremendo y es totalmente entendible. La situación no se consolida, no se ha definido. El país todavía sigue en que apertura algunas regiones, se cierran algunas otras y esta dinámica pues no ha permitido una activación económica como esperaríamos. Obviamente las comunidades vecinas a las áreas protegidas han sido afectadas y han tenido que buscar sus mejores mecanismos y creo que de esto vamos a hablar un poquito más adelante y no quiero abordar todo el tema sino dar chance a las próximas preguntas. Gracias Ana, gracias a ustedes tres. Había tanta información muy interesante que ustedes mencionaran y creo que no vamos a cubrir todo. Entonces si gente tiene preguntas para los panelistas se pueden poner en la sección de preguntas y respuestas en su panel de control. También Ryan está respondiendo a algunas de sus preguntas allá. Ana, tú mencionaste que hay países y áreas como Argentina, también Honduras que todavía no están abiertos o las áreas protegidas están cerradas o quizás las áreas protegidas sí pero los restaurantes no. Entonces para los que todavía están en el paso de planificar cómo ellos van a abrir quiero escuchar de ustedes si tienen consejos o sugerencias. Me gustaría, me gustó Verónica su comentario sobre oportunidades para los lugares que están cerrados que esto no significa que no se pueden hacer nada. Hay mucho que se pueden hacer mientras que no tienen visitantes. Entonces quiero escuchar de ustedes y sus experiencias de reabrir y cómo eso fue. Bueno, en Estados Unidos nunca cerramos, estábamos abiertos todo este tiempo. Si quieres puedo empezar? Sí, claro Ana. Yo creo que las áreas protegidas, inclusive algunas que han ido abriendo más tímidamente, tienen cosas muy importantes que concentrarse. Por un lado, recordar que el trabajo, sobre todo cuando se va a planificar para turismo, es un trabajo multisectorial, no pueden estar solos. Tienen que integrarse en procesos participativos con las diferentes organizaciones, con los diferentes sectores, porque solo juntos en alianzas vamos a salir de estas. Primero, si está guardado, planificando y preocupándose solo, sálgase de su caja de confort donde está, busque donde están las acciones, incorpórese y empiece a trabajar en conjunto. No solo va a entender mejor hacia dónde va este mundo, cómo nos vamos a ajustar, sino que va a poder tener el apoyo, la solidaridad de otros que es tan importante en este accionar. La otra cosa que es sumamente importante es que por años, siglos, bueno, en Estados Unidos, no en América Latina, nos hemos quejado de que nunca hay tiempo para planificar en nuestras áreas. Este es un tiempo fundamental. Este es el tiempo en que tenemos que estar pensando, no en hoy y en el COVID de hoy. Tenemos que estar pensando qué nos va a pasar de aquí en adelante. Cuáles son las lecciones aprendidas de esta situación que no va a ser única. Va a ser más frecuente de lo que nos estamos imaginando posiblemente. Entonces, ¿cómo vamos a adaptarnos? ¿Cómo vamos a responder a todos estos mecanismos? Y lo más importante es el momento fundamental de poner reglas claras. Porque toda nuestra sociedad está hoy más que nunca preparada mental y emocionalmente a recibir cambios y a aceptar condiciones. Entonces, nuestra actitud de mente está en disposición de entender que hay cosas que tienen límites y que hay restricciones. Por eso estamos hablando en turismo desde el sector privado de que los procesos de turismo masivo posiblemente se van a ver disminuidos porque las personas van a querer otro tipo de actividad, otro tipo de seguridad en las visitas que van a hacer y van a hacerlas un poco más personalizadas y van a atender mejor las reglas de juego que les pongamos. Entonces, para mí es una oportunidad de oro para el sector de áreas protegidas a ponerse en regla. Cosa que no he visto, sí lo he visto activamente desde el sector de áreas protegidas privadas. Y ahí tenemos mucho donde aprender. Han sabido adaptarse y es entendible, corresponden a otro sistema, otro tipo de gobernanza. Pero podemos aprender mucho de ellos, podemos entender que hay que tomar decisiones y que las decisiones deben de tomarse ya para que podamos proyectarnos tanto económicamente como en la calidad de la conservación de nuestros recursos y la calidad de la experiencia del visitante para hacer lo mejor que podamos hacer dentro de las condiciones que tenemos. Bueno, complementando lo que mencionaba Ana, efectivamente nosotros como manejadores de áreas protegidas, de las dos áreas protegidas que son el Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos, efectivamente vemos este momento que como una oportunidad, como ya le había mencionado, porque en el día a día prepandemia era prácticamente imposible hacer las cosas que estamos haciendo en este momento. Como ya muy bien lo mencionaba Ana, por un lado la planificación, por otro lado también sentarnos con los actores, sentarnos con las instituciones como el Ministerio de Turismo, en nuestro caso, el Consejo de Gobierno aquí, la parte habitada se maneja a través de un Consejo de Gobierno. Entonces sentarnos todos, articular acciones, poder corregir y mejorar las cosas que estábamos haciendo, corregir las cosas que estábamos haciendo mal y ver una oportunidad para mejorar hacia un futuro. En ese marco, por ejemplo, lo que hemos hecho es, estamos haciendo muchísimas salidas de campo, porque una de las mayores demandas que tenemos es de sitios de visita, ¿no? Tanto para la comunidad, para el acceso de la comunidad a sus áreas protegidas, sobre todo en Santa Cruz, a pesar de vivir en una isla, es bastante limitado el acceso de la comunidad al mar. Entonces hemos trabajado con grupos de iniciativas de ciudadanos, como el Club de Surf, el Club de Vela, hemos salido con ellos para poder diversificar las actividades. En el caso de Galápagos, una de las quejas a veces de la población y de los operadores es que absolutamente todo está regulado. Prácticamente no te puedes salir de todo lo que está establecido en nuestro plan de manejo, en nuestras regulaciones y de alguna manera por eso ha sido exitoso el manejo y la conservación del Parque Nacional Galápagos en sus 60 años. Pero también es importante demostrar a la comunidad que somos una entidad abierta y que lo más importante para nosotros es que ellos gocen también de los servicios que le brinda el área protegida. Entonces también hemos trabajado con ellos en eso. Estamos tratando de buscar espacios en los que puedan acceder tanto operadores turísticos como la comunidad, como yo lo había mencionado. Respecto a la parte de bioseguridad, algo que nos ha funcionado bastante bien es que para venir a Galápagos el protocolo indica que el visitante se tiene que hacer una prueba de PCR en tiempo real con hisopado nasofaringeo de 96 horas antes de llegar a Galápagos. Esta es la única prueba, no sé por las siglas de la verdad, se llama PCR, pero esta es la única prueba que determina si tienes o no tienes la enfermedad del COVID-19. Entonces esto es, digamos, una prueba un poco más costosa, no es una prueba rápida. Normalmente se demora entre uno y dos días en darte los resultados, al menos en el Ecuador. Entonces la persona se tiene que hacer con 96 horas de anticipación a venir a Galápagos, hacen esta prueba. Una vez que tienen el negativo y nos ha pasado que se ha quedado gente que en el continente que no ha podido entrar a las islas, pero que de alguna manera esto ha sido muy positivo para nosotros por justamente el aislamiento que tenemos, ¿no? Entonces, otra medida que hemos implementado es que, a nivel gobierno en este caso, y es que el usuario, el visitante, tiene que tener un salvoconducto, y esto lo hace a través de un operador local. Y esto nos permite además tener el track del visitante, hacia dónde va, si va a bordo, a las modalidades navegables, o si se queda en tierra. En caso de alguna emergencia nosotros sabemos dónde está, quién es el operador, quién es la persona que está a cargo. Eso y bueno, tal vez finalmente mencionar lo que ya también lo mencionó Ana, que es esta oportunidad para fomentar el ecoturismo, el turismo de naturaleza. Sabemos que las actividades más seguras son las actividades al aire libre. Entonces, qué mejor oportunidad para dar ese mensaje a nuestros visitantes de aprovechar los servicios que les dan las áreas protegidas. Excelente. Bueno, yo visité a las islas Galáfagos el año pasado y me quedé fascinada. Fue el viaje de mi vida. Solo quería decir eso. Gracias a ustedes por el manejo. Excelente. Bueno, en los bosques nacionales quisiera clarificar, aunque los bosques nacionales estaban abiertos para todo el mundo, mientras todo el COVID, las áreas de recreación desarrollado, que quiere decir como un área de picnic o quizás un área de acampar en grupo, y los centros visitantes, esas áreas cerraron. Sin embargo, lo interesante del servicio forestal es que uno de los sectores más grandes de nuestra organización son los bomberos. Se me olvidó la palabra. Y son bomberos para los bosques. Entonces, ellos siempre tienen un proceso de averiguar el riesgo, y es un proceso muy científico. Entonces, eso fue una cosa que salió con mucha suerte para nosotros. Porque durante el COVID, mientras que muchas de las organizaciones federales y a nivel estatal, no tenían un proceso ya para averiguar qué iba a ser abierta, qué iba a cerrar, y cuáles son las razones, cómo comunicamos, por qué estos lugares están cerrados o abiertos. Entonces, teníamos mucha suerte en que ya teníamos un proceso así que usamos con mucha experticia. Bueno, eso fueron los bomberos, y ellos tenían que pasar la información y el proceso al resto del servicio forestal, pero casi inmediatamente eso fue nuestro proceso. Entonces, por eso yo creo que la lucha que muchas de las organizaciones han enfrentado en todo el COVID, claro que ha sido un desafío gigante, pero para ya tener un proceso de hacer decisiones en la organización, esto nos ayudó un montón. Y hasta este momento, muchos de los centros de visitantes y los áreas de acampar de grupos grandes, todavía no están abiertos, pero el mensaje que nosotros queremos dar como servicio forestal es que los bosques nacionales están abiertos para ustedes, para practicar distanciamiento social. Creo que lo dije perfecto. Y queremos que la gente salga para afuera, porque sabemos que eso es algo que nos refresca, y es fundamental para el bienestar de los seres humanos. Y me imagino que todo el mundo que está en este webinar ya tiene ese sentido. Entonces, eso ha sido la cosa que hemos tratado de balancear. Es el proceso de mantener un riesgo manejante que no nos va a dar demasiado problemas, y también dar bienvenida a gente para poder estar afuera y respirar aire fresco y cosas así. Eso ha sido un poco más fácil para nosotros, para esos procesos. Pero lo que hemos estado enfrentando mucho más en nuestra organización son los temas de justicia social. Y me imagino que en este momento todo el mundo sepa que en los estados tenemos estas dos crisis o estos dos asuntos sociales que estamos enfrentando a la vez. Entonces, lo que yo he estado tan feliz para ver, es ver mi organización, siendo parte del gobierno federal, todavía tomando este momento para revisar la justicia social, el racismo sistémico que tenemos, y cómo eso está afectando el uso de nuestras tierras públicas. Y eso es el término que usamos en los Estados Unidos para áreas protegidas. Y si bien es cierto que todo el mundo, todos los americanos, deberían tener acceso igual a las áreas públicas, las tierras públicas de los Estados Unidos, entonces queda a nosotros realmente revisar nuestras políticas y la manera que estamos presentando información. Y también si estamos dando oportunidades iguales a todo el mundo en este país para tener experiencias en las tierras públicas. Y realmente eso es el cambio que he visto más en mi organización. Claro que estamos desarrollando un nuevo reglamento y nueva interpretación de cómo impulsar a la gente, seguir las líneas de guía que hemos tenido para COVID y también para los nuevos visitantes, para estar en línea con los demás en cómo hacemos visitas. Pero además de responder a los asuntos de COVID, más nos ha dado la oportunidad de revisar estos otros problemas que siempre hemos tenido. Pero estamos en este momento mucho de reflexión en todo el mundo, creo. También cómo dar servicios digitales. Esto debería haber sido algo que hemos hecho hace muchos años, pero ahora en este momento, por el COVID, estamos enfrentando esta necesidad inmediatamente. Y hemos visto que hay una necesidad de tener servicios digitales comprensivos para que todo el mundo pueda seguir teniendo acceso o recibiendo información de estos lugares, tierras públicas. Muchas gracias, Tobisi y Cabal. Tenemos que dar un update a todos nuestros sitios de web de nuestros bosques, porque ahora mismo la gente tiene que llamar para confirmar la información está correcta en el sitio de web. Y es un reto para nosotros. Bueno, ya Ryan está aquí para cambiar un poquito el tema. Él va a proponer algunas preguntas que estamos recibiendo en la parte de preguntas y respuestas. Todavía me falta una pregunta al grupo, entonces voy a pedir que Ana, Verónica y Toby escriben en el chat su esperanza para el turismo en áreas protegidas para 2020 para terminar con algo buena para el futuro. Y voy a pasar la palabra a Ryan ahora. Perfecto. Muchas gracias, Susan. Y muchas gracias a todas y todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Increíble ver todos los colegas que nos están acompañando aquí. Y más de 40 preguntas. Entonces, vamos a tener que dar un seguimiento después, porque no vamos a poder responder a todos. Entonces, yo he resumido algunas de las preguntas aquí que les voy a hacer. Y justamente mi última pregunta que tengo incluido aquí también es esa pregunta sobre esperanza para el futuro. Entonces, podemos darles la chance de responder a esto en vivo, porque yo creo que es fundamental para todos nosotros poder tener ese toque de esperanza que nos permite continuar con esa pandemia por quien sabe cuánto tiempo, ¿verdad? Ojalá no tanto. Entonces, bueno, la primera pregunta, y voy a hacer las tres preguntas y después permitirles a ustedes responder a cuáles de las preguntas que más le corresponde. Hoy en varias preguntas, si quieren. Solo vamos viendo el tiempo. Una de las preguntas que ya nos recibimos de varias personas es si están viendo resistencia de las poblaciones locales que viven ahí cerca de las áreas protegidas sobre la reapertura de las áreas protegidas, pensando que muchas personas que vienen de las ciudades grandes donde hay más casos del COVID podrían estar creando problemas adicionales. O sea, pensando un poco en la situación en Galápagos, que hay gente de todo el mundo, incluyendo, pues, uno de los países que más visita Galápagos es nuestro país que tiene, sabemos, un alto número de casos del COVID. Entonces, o del contrario, están viendo que las comunidades locales quieren que reabren las áreas protegidas porque dependen de la economía. Entonces, ¿qué están viendo en esta situación? Es la pregunta uno. La segunda es que sabemos que la visita a las áreas protegidas requiere que los visitantes mismos se autoregulen un poco en sus comportamientos. Y hay mucha mala conducta. Inclusive, como lo mencionó Tommy también, que con muchos nuevos visitantes a las áreas protegidas que no saben los comportamientos normales, hay más mala conducta a veces. Y ahora, con el COVID, necesitamos que hacen distanciamiento social, que usen máscaras, que sigan todos los protocolos de bioseguridad. ¿Cómo van las áreas protegidas en conseguir que los visitantes realmente obedezcan estas nuevas reglas y se autoregulen? ¿Están viendo que están teniendo éxito o no con las áreas que están abiertas? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué es que les da esperanza para turismo en áreas protegidas más allá del 2020? Gracias. Y podemos ir, si quieren, pueden ir Toby, Verónica y Ana para ir en esta secuencia, si está bien. Ok, déjame ver si me recuerdo todas las preguntas. Ok, la primera pregunta es sobre el deseo de una comunidad de abrir o no después de COVID. Y eso es una pregunta muy importante. De hecho, nosotros como agencia federal no tenemos nada que ver con eso. Entonces, si una comunidad no quiere abrir, no tiene que abrirse. Y aunque somos una organización federal, es muy, muy importante que también coordinamos al nivel estatal. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando con Arizona y Nuevo México, esos dos estados tienen políticas muy diferentes. Entonces, fue importante que las políticas nacionales, federales, también estaban en conjunto con lo que estaba pasando a nivel local. Entonces, en Nuevo México hay una reservación de americanos nativos, allí en Navajo, que si estuviera un estado, hubiera tenido el número de casos, el tercer más casos en los estados. Después de Nueva York y Nueva York y Nueva Jersey, había la reserva de los Navajo. Entonces, igual como nosotros que ellos, fue muy importante asegurar que la comunidad estaba protegida. Entonces, estábamos cerrando los sitios desarrollados cerca de estas comunidades. Y estábamos tratando de asegurar que todas las aperturas o cuando estábamos cerrando lugares, está siempre en conjunto con las comunidades. Y solamente si una comunidad está buscando ayuda para abrir y hacer más infraestructura para el turismo, entonces empezamos con eso. La segunda pregunta fue, ¿alguien? ¿Mis compañeras? ¿Ryan? Sobre eso de si los visitantes realmente están siguiendo o no los protocolos de bioseguridad y autorregulándose. Sí, yo diría que es diferente sitio a sitio, pero esto es una de las responsabilidades que yo tengo como Coordinadora Nacional de Interpretación, fue hacer comunicaciones en línea de lo que estaba pasando en el área local y también en línea con el reglamento que hay en los lugares locales. Sin embargo, como organización tenemos mandatorio el uso de máscaras cuando estamos dentro de un edificio de nuestra organización y a veces eso fue diferente de lo que estaba pasando en el área local. Entonces, sí, hay desafíos y hay reglamento que hay conflictos entre los reglamentos y estamos tratando de enfrentar eso. Pero hemos dado el permiso a nuestro personal local de crear un plan para enforzar el uso de las máscaras. Entonces, cuando yo tenía mi llamada con los gerentes de los centros de visitantes, mucha gente dijeron que, bueno, no sabemos si tenemos que enforzarlo o podemos enforzarlo. Y yo como gerente nacional dije, sí, yo creo que ustedes tienen el derecho de protegerse. Y aunque no dice específicamente que todo el mundo tiene que usar máscara durante el centro de visitantes, tenemos dos reglas. Tenemos una regla que dice que toda la gente que está dentro de una oficina del Departamento de Agricultura y el Servicio Forestal es parte del Departamento de Agricultura, que todo el mundo tiene que usar máscara y todos los visitantes. Entonces, yo les dije que si todos los visitantes tienen que usar máscara, esto cuenta también en centro de visitantes. Pero ha sido difícil en algunos lugares para asegurar que todo el mundo está manteniendo las reglas y está siguiendo las reglas. Y bueno, la última, lo que me da esperanza, como estaba diciendo antes, yo creo que hay una despierta a la necesidad de áreas naturales para todo el mundo, para su bienestar mental y físico. En los estados, hace dos semanas, hemos pasado una iniciativa, una nueva regla del gobierno, un bill, que fue trillones de dólares para mejorar la infraestructura de recreación en los parques nacionales, en los bosques nacionales y las otras tierras y aguas públicas. Y yo creo que eso viene de este momento en los estados, donde todo el mundo se está dando cuenta de la importancia de tener esos espacios para todo el mundo. Entonces, si seguimos en este rumbo de dar valor a las tierras públicas o las áreas protegidas, seguimos en la dirección correcta. Y eso es lo que me ha dado más esperanza en todo este tiempo. Bien, además de apoyar lo que las colegas han dicho, que tienen muchísimo sustento, me gustaría aportar un par de cositas adicionales. Creo que en el caso de muchos de nuestros países y en particular en Costa Rica, las áreas protegidas que están abiertas al público en muchos casos son el centro del clúster turístico de la región. O sea, son los motivadores, son los detonadores del desarrollo turístico y de la dinámica económica que conlleva esto. Así que menciono algunos que ustedes puedan tal vez conocer. El caso del Parque Nacional Manuel Antonio en la Costa Pacífica o el Parque Nacional Tortuguero en la parte del Caribe Norte. Son centros donde alrededor de esta área protegida se ha dinamizado toda una oferta turística y se ha convertido en un destino turístico. En ese sentido, la apertura del parque representaba en gran medida una esperanza para el sector privado y las comunidades que han vivido y han desarrollado su economía a partir de esa visitación. Y por ahí, ahí no hemos tenido realmente el caso de una resistencia, sino más bien ha habido más presión, diría yo, de parte del sector privado a que haya apertura para que ellos puedan participar y se pueda dinamizar. En algunos casos, esto me permite ligarlo con el desafío que han tenido muchos de los sectores empresariales de tantísimos meses sin ingresos y sobre todo el darse cuenta, el concientizarse de que hemos venido trabajando en una forma muy cortoplacista, pensando siempre que la próxima temporada salimos otra vez a flote. Sin ninguna planificación, muchos de nuestros trabajos desde áreas protegidas, motivando a las comunidades y a las ONGs a que se involucren en el desarrollo de oferta turística, no ha estado tan sólida en preverles una fortaleza desde la perspectiva financiera, desde el manejo de sus presupuestos, desde la visión de cómo proyectar presupuestos que les permitan enfrentar estos momentos. Entonces, muchos, muchos pequeños empresarios se encuentran hoy desmantelados prácticamente en estado de quiebra porque no van a tener cómo salir adelante. Sin embargo, hay otros en que sí han podido organizarse mejor, han tenido más visión y una de las estrategias que algunos de los empresarios de turismo sostenible comprometidos han visto es debemos de mantenernos abiertos, debemos de mantener la apertura, aunque haya apenas el manejo de costos mínimo, porque es una forma de generar un espacio positivo, una actitud siempre positiva. Y esto, entonces, pues se mezcla muy bien con que las áreas protegidas se hayan abierto y puedan permanecer abiertas en ese fortalecimiento continuo. Con respecto al comportamiento de la visitación, creo que igual que en todos nuestros países, el tema de la visitación de nacionales es un gran tema, es un desafío, porque todavía nos cuesta mucho entender qué es el comportamiento de ir a una playa a recreación y de ir a visitar un área protegida que tenga zona de uso de playa. Y así muchos de los servicios. Sin embargo, una lección que hemos aprendido es que el protocolo ha sido un instrumento muy bien acatado y fuertemente implementado, porque tiene sanciones si no se implementa. Entonces, se ha tenido que ser adoptado por parte del personal de áreas protegidas y hacer su implementación y además ponerle reglas a las personas que van a visitar para poder cumplir con ese protocolo. Y queremos ser muy estrictos en eso por una razón, porque nuestra gente dentro de las áreas protegidas, los colaboradores de las áreas protegidas, tienen familia, tienen riesgos igual que cualquier otro, y tenemos que protegerlos a toda costa. Me contaba una colega que en la Amazonía, en este momento están dejando entrar, esta semana hubo la apertura, están dejando entrar a las personas nacionales, obviamente, pero no están haciendo control en el ingreso. En caso de los ríos, dejando pasar a la gente, la persona del área de control está ahí, está llevando un poco de control en cuántos entran, cuántos salen, pero no están teniendo contacto, porque todavía no han tenido los protocolos consistentes, ni la capacidad, ni la infraestructura para poder hacer contacto entre el personal y los visitantes. Por lo tanto, creo que en gran medida se está cumpliendo, tenemos mucho para aprender de ambos lados, pero en ese sentido quiero resaltar que hemos tenido la capacidad de muchas empresas privadas que están operando dentro de las áreas protegidas o asociado con áreas protegidas, que han tenido una actitud supervisionaria. Y quiero aquí hacer resaltar el caso en observación de ballenas en Puerto Pirámides, en la Reserva de la Biósfera Península Valdez, que es una temporada absolutamente de carácter mundial, son pocas las empresas que tienen la autorización de operar y la comunidad vive internamente. Bueno, algunas de ellas, en este caso, los colegas muy queridos de Pequesosas Avistamiento, hicieron un trabajo impecable. Si alguien necesita protocolos para observación de mamíferos y especies marinas, comuníquense con ellos en la Reserva en Puerto Pirámides. Impecable. Y no es solo el constituir un protocolo para asegurarle a la gente, porque eso desde el sector privado es importantísimo. ¿Cómo me muestro yo ante nuestros clientes, ante nuestros visitantes? ¿Cómo le demuestro que estamos con todo en regla? Y no es solo el ofertar y el decir por internet muy actualizadas sus páginas y demás que están, sino que cuando llegan, demostrar que así se cumple. Ese es el desafío de las áreas hoy en día. Podemos tener, pues, escrito todo lo que quieran, toda la capacitación que quieran, pero si no se cumple en el momento, en la acción, estamos débiles. Y en este caso, las áreas, el sector privado ha sido muy visionario. No solo se ha quedado en protocolos, ha hecho adaptaciones físicas para que pueda haber aseguramiento de que las personas efectivamente entran en grupo, se ubican en tales regiones, pasan, las embarcaciones tienen tales capacidades, las sillas están marcadas, cuáles se pueden y cuáles no se pueden utilizar. Necesitamos ser muy estrictos para que la experiencia de esta apertura sea positiva. Y que podamos generar esperanza a la recuperación del turismo. Sin lugar a dudas, habrá recuperación. Porque la visitación, los espacios naturales, el turismo es intrínseco al ser humano. Así que habrá turismo, definitivamente. No vendrá como esperábamos, ni la recuperación es tan próxima como desearíamos. Tenemos que tener paciencia. Para esa paciencia necesitamos varios elementos. Por un lado, organizarnos, saber planificarnos, generar estrategias visionarias, que todos los días posiblemente vamos a tener que ajustar, abordar algunos temas nuevos, abordar algunos que ya no funcionan. Pero esa dinámica tiene que ser nuestro hábito. Y generar instrumentos financieros de los más transparentes, de los más fieles, de los más controlados que podamos hacer, por favor. Es la única forma que nos podamos proyectar para poder imaginarnos un año 2022 con una visitación internacional más positiva. Pero lo que viene de este año hasta la temporada del 2022 va a ser muy difícil. Y si no sabemos manejar dentro de las áreas protegidas sus presupuestos, que han sido recortados en la mayoría de nuestros países con muy buenas cantidades, no tenemos el privilegio que decía Toby de tener acceso a otros recursos, inclusive internacionalmente, que también han sido recortados. Pero no podemos perder la esperanza de recrearnos nosotros mismos, reinventarnos nosotros mismos y hacer un responsable uso de esos recursos para que nos permita poder llegar al 2022 y más adelante, siempre con fortaleza, con mucho profesionalismo, con muchas capacidades y sobre todo generando muchas nuevas ideas responsables. Mi esperanza en las áreas protegidas es que quizás en este proceso podamos aprender mucho más de que las oportunidades para el concesionamiento de los servicios públicos dentro de las áreas protegidas en una forma organizada, protocolizada y monitoreada, puede ser un mecanismo que dé un poco de liberación de responsabilidades a la administración central y pueda ser más eficiente ese mecanismo de servicio. Yo siento y he sentido por muchos años que las áreas protegidas necesitan en el tema del turismo aprender mucho del sector privado. Necesitamos ser más eficientes, necesitamos generar experiencias, no solo actividades, ya eso pasó. Necesitamos generar experiencias realmente reales y necesitamos saber cobrar por ellas para poder generar ingresos que sí nos permitan entonces a través del turismo apoyar la conservación y todo lo que implica con la conservación. Necesitamos abrir nuestra mente a que hay mucho más cosas que sí podemos hacer dentro de nuestras áreas, escuchar más y poder actuar con la esperanza de que todas esas comunidades vecinas, todo ese sector privado, en nuestro caso en Costa Rica, nuestro país que está íntimamente obligado con la existencia de las áreas protegidas para visitarlas, sigan siendo un gran referente, un gran productor de muchos beneficios y podamos seguir trabajando. Hay que generar mucha esperanza, mucha buena energía y confiar en que el ser humano tiene esa capacidad de regenerar su propia idea y su propia existencia. Bueno, en el caso de Galápagos, tal vez comentarles que respecto a la resistencia de las poblaciones locales a abrir, en realidad ha sido todo lo contrario, ¿no? Desde el estado de excepción, nosotros estuvimos prácticamente aislados un poco más de tres meses, pero en Galápagos existen los COES, o bueno, a nivel del Ecuador, a nivel nacional, existen los comités de operaciones de emergencia y son estos comités de operaciones de emergencia los que nos dan las líneas macro a seguir. Es decir, cualquier acción, cualquier toma de decisiones se le consulta a estos COES nacional, provincial y cantonal. Entonces, cualquier medida que se tome se consulta y este COE es el que nos aprueba, tanto en los protocolos como, por ejemplo, cuando yo mencioné de las salidas, hacer los monitoreos, todo este tipo de cosas, ellos son quienes nos consultan. En el caso de Galápagos, hemos tenido en total hasta el día de hoy, desde el inicio del estado de excepción en marzo, 206 casos de COVID-19, ninguno de ellos hospitalizados. Entonces, podemos vender de alguna manera Galápagos como un destino seguro. Sin embargo, sin duda, los riesgos persisten. Respecto a los lineamientos del uso de mascarillas, de ese tipo de cosas, comentarles, por ejemplo, que aquí es una resolución de, en este caso, del COE cantonal. Cada COE nos dice que nosotros en cualquier lugar público debemos estar con una mascarilla. Nosotros, de igual manera, aquí en las oficinas, si bien no estamos todo el tiempo, por ejemplo, con mascarillas, pero sí tenemos nuestros pediluvios de desinfección. Pedimos a todos nuestros usuarios que ingresen con mascarillas. En los sitios de visita, de igual manera, estamos pidiendo que durante los senderos, por ejemplo, tenemos la playa de Tortuga Bay en donde se llega después de 40 minutos, alrededor de 2.5 kilómetros de caminata, tratar de que la gente vaya durante los senderos, el uso de senderos con sus mascarillas. Sin embargo, ya en la playa, ya no les podemos pedir que ellos estén con sus mascarillas. Entonces, tratamos de que, en general, la gente cumpla con estos protocolos. Lamentablemente, como ya lo mencionaba Ana, no siempre los latinoamericanos nos gusta seguir los mandatos o los protocolos. Sin embargo, es un tema de responsabilidad de cada uno y también es muy importante cómo protegemos a los colaboradores de nuestras áreas protegidas. que más, mencionarles que después de tres, prácticamente tres meses de confinamiento, claro, sobre todo nuestros visitantes más jóvenes estaban como arduos de salir y no siempre de cumplir las reglas. Entonces, en ese sentido, siempre hemos tenido como un poco de problemática en poder persuadirles a ellos para el cumplimiento de las normas, de los horarios de visita, pero son cosas que las vamos trabajando y mejorando conforme vamos aprendiendo y nos vamos adaptando de alguna manera a esta nueva realidad. Respecto al tema de la, de los, adaptación también a otros servicios digitales, por ejemplo, estamos implementando en uno de nuestros sitios más icónicos que yo le había mencionado antes que es Las Grietas, que es un lugar de alta visitación, estamos implementando un sistema de reservas online de tal manera que cuando quieran acceder grupos organizados puedan hacer como su reserva online para que puedan acceder a este sitio. Eso nos va a permitir justamente que haya mucho cruce de personas que bajar en lo más posible los riesgos que esto representa. Y respecto a la esperanza, bueno, ya tanto Toby como han dicho, la esperanza es algo que siempre debe prevalecer. La situación en Galáfagos, la situación económica tanto para el gobierno ecuatoriano, para la, para la entidad del parque también ha dejado de percibir mucho su, su presupuesto de autogestión. Nosotros, mucha parte de nuestro presupuesto depende del ingreso de visitantes que en un 60% son extranjeros y como ya muy bien lo mencionaba Ryan, principalmente de Estados Unidos. Entonces, la tasa de ingreso a las áreas protegidas es de 100 dólares para visitantes extranjeros. Para nosotros, esto representa un ingreso muy importante. También tenemos otro ingreso de autogestión que es, en este caso, las patentes de operación turística, que es un valor anual que pagan los alrededor de 160 operadores turísticos que operan en la Reserva Marina de Galápagos en sus diferentes modalidades. Y claro, ellos ahora nos están pidiendo un cero pago. Si bien ya hemos propuesto un descuento del valor anual, un descuento del 50%, pero ellos nos dicen no tenemos turistas. Y justamente está la esperanza de que en un futuro no muy lejano o en un corto plazo se pueda ir recuperando, pero sabemos que por lo menos hasta fin de año o que cuando realmente ya haya la existencia de una vacuna, la posibilidad de la recuperación del turismo en Galápagos está bastante ligada a la existencia de esa vacuna. Entonces, claro, nosotros obviamente tenemos que trabajar para que también el operador local se sienta afectado y que además pueda resistir en ese sentido. Sin embargo, como bien lo mencionaba, siempre está la esperanza, siempre está poder adaptarnos, siempre está poder pensar que este momento es un momento para que se fortalezca el turismo de naturaleza, las actividades en espacios abiertos y que eso genere que tanto los gobiernos como la cooperación internacional nos apoyen, porque siempre tenemos necesidades, siempre tenemos necesidades, entonces es la esperanza también de trabajo conjunto, de manera institucional, de manera de sector público, privado, y también este tipo de cooperación con la academia y también con otras entidades de otros países. hasta ahí, Ryan. Muchas gracias, Ryan, por poner estas preguntas a nuestros panelistas. Espero que todos nuestros participantes hoy disfrutaran la conversación. lamentablemente ya llegamos a la hora de cerrar este seminario. Hubo más preguntas de las que pudimos responder hoy, entonces Ryan, Erin, y Jim y sus colegas de trabajo van a responder las preguntas restantes por correo electrónico y poner en su sitio de web. Quiero agradecer a Ryan, Jim, y Erin y sus colegas del Centro de Gestión de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado por organizar este evento hoy y su compromiso de responder a todas esas preguntas. También quiero agradecer a nuestros excelentes panelistas para la conversación hoy. Vi en el chat muchos comentarios positivos, entonces quiero dar un aplauso virtual a nuestros panelistas. Muchas gracias a Ana, Verónica y Toby por su tiempo hoy con nosotras. Y por último quiero agradecer a todos ustedes participantes. Habían más de 300 personas en línea con nosotras hoy, entonces muchas gracias por su interés en el tema y por su comentario en el chat. Fue muy interesante ver los comentarios de ustedes y las excelentes preguntas para nuestros panelistas. En la pantalla ahora ustedes pueden ver que tenemos dos eventos en septiembre. Tienen el mismo tema que es sobre eres protegidas en resistencia financiera y vamos a tener uno en inglés y otro en español de inglés es el 22 de septiembre y la versión en español es el 23 de septiembre. Ustedes están bienvenidos a participar en cualquiera de los dos y esperamos ver a ustedes en uno de los próximos webinars de nosotros y quiero pasar la palabra a Ryan si él tenga algunos más comentarios por el grupo. Pues no tengo más comentarios más que agradecer también Susan y la oficina de programas internacionales por acompañarnos en esta serie de webinarios está excelente y nuevamente muchas gracias a nuestros excelentes panelistas. Nos vemos todos en septiembre en las próximas sesiones. Chao que les vayan bien. Adiós chao cuídense a todos. Adiós.